Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión vamos a disfrutar haciendo sushi casero. Así es de que aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar utilizando. Cada quien va a usar lo que ustedes quieran, pero aquí el principal ingrediente es el arroz blanco especial para sushi. Y pues aquí las tablitas o no sé cómo llamarles para doblar las hojas de algas. Entonces, así es de que, pues aquí tenemos listos para empezar el proceso. Tenemos aquí en este bowl, tenemos agua con vinagre de arroz para que no se pegue el arroz, porque por alguna razón el arroz se hace pues como un poco pegajoso. Así es de que, así poco a poquito se va haciendo el proceso. Aquí hicimos estos sushis con los niños, ahí con mis sobrinos. Así es de que todos nos emocionamos haciendo sushi casero. Aquí pues, como les digo, todo depende de gusto de lo que ustedes le quieran poner. Aquí le estaban poniendo zanahoria, queso crema, aguacate. Y así sucesivamente le fuimos poniendo lo que cada quien quería ese sushi a su gusto. Camarones, pues no podían faltar los camarones. Este celery, también ahí teníamos celery. Y pues así se fue haciendo este sushi y poco a poco se le fue dando forma. Miren, poco a poquito le vamos doblando a esta hoja de bambú pues para poderlo hacer flexible e irlo dando vuelta al sushi. Así es de que, aquí les dejo este video para que ustedes disfruten de cómo hacer el sushi. Esto lo hicimos en Chicago y pues ya yo haré mi versión de los sushis caseros. Así es de que espero y les agrade este video porque sí nos divertimos. Les dejo seguir viendo. Y como pueden ver, pues aquí le íbamos poniendo poquito jonjolí. Ya que no había demasiado jonjolí o suficiente para poder enrollar el sushi completo, le fuimos poniendo poco a poquito nada más pues ahí la vista. Aquí pues le vamos cortando poco a poco porque parece que no, pero sí se pega un poquito el arroz. Entonces teníamos que darle suave para irle cortando e ir despegando cada parte que se va cortando. Y bueno, pues aquí tenemos a mi sobrina Alexia a sus nueve añitos. Ella estaba haciendo ya el sushi ella solita. Así es de que como pueden ver, ella ya tenía completo el arroz a su estilo como ella pudo lo hizo. Y le fue poniendo los ingredientes que ella quería. Así es de que, pues aquí vamos a ver, ella le fue poniendo celery, le puso camarones y le puso zanahoria. Así es de que vamos a ver como ella logró hacer este sushi. Y como pueden ver, pues ya quedó listo este sushi preparado por Alexia. Con solo nueve años, ella se preparó este sushi a su estilo y a su gusto. Y pues para comentarles, aquí usamos dos pasas de arroz. Y nos salió para hacer cuatro rollos de sushi. Así es de que, para que sepan más o menos la cantidad que usamos. Ok, ahora vamos a probar este sushi casero. Vamos a ver. Ahora sí, es mi turno de yo preparar mi propio sushi. Así es de que si me hace daño, fue por mis propias manos. Me mojé mis manos con agua y con vinagre de arroz, pues para que no se pegue el arroz a la hora de irlo acomodando en la hoja de alga. Así es de que, aquí vamos poco a poquito con el proceso. Vamos a ver qué tal me quedó. Y pues aquí empiezo a ponerle los ingredientes. Yo le puse queso crema. Y quiero que noten un detalle. Yo lo hice al revés. No puse el arroz. No volteé la hoja del alga. Entonces, a mí me quedó invertido este sushi. No quedó el arroz por fuera, sino que quedó por dentro porque el alga, pues la hoja de alga quedó por fuera. Así lo podemos hacer. Es de gustos. Yo en esta ocasión lo hice así. Y pues como pueden ver, le puse queso crema, le puse este aguacate, le puse camarones, le puse jalapeños, que a mí se me antojó también. Le corté y puse jalapeños. Así es de que ustedes lo pueden preparar a su estilo con aguacate y todo lo que cada quien quiera. Así es de que esto es el sushi que yo hice a mi estilo. Y pues así poco a poco empecé a enrollarlo y pues como les digo, el alga, el hoja del alga, pues quedó al revés. Pero eso no cambia el sabor. Es depende de cómo lo queramos hacer. Hay dos formas, con el arroz por fuera o el arroz adentro, invertido. Así es de que es primera vez que yo estoy haciendo el sushi y pues me gustó y no tiene mucho trabajo. No tiene de hecho nada de trabajo. Así es de que pues ahí les invito para que pueden hacer el sushi en su casa. Hay varias formas de hacerlo. Yo tengo en mente otra receta que quiero hacerla. Así es de que espero pronto poderla hacer aquí y traérselas para ustedes. Cada quien va agarrando ideas, cada quien va agarrando formas de cómo cambiar una receta y darle su toque personal. Y pues espero y les agrade. Pues aquí vamos a cortar el sushi en los pedazos del tamaño que cada quien quiera hacerlos. Así es de que aquí vamos a cortar. Y pues así quedó este sushi. Miren, así es de que vamos a probar a ver qué tal me quedó. La verdad a mí me encantó. Y pues esto es como un tipo de snacks, no es algo que a mí me satisface totalmente con una comida porque pues no. Es como un snacks, algo antes de comer o algo así. Entonces a mí me gustó. ¿Por qué? Porque yo le di mi toque personal, le quise agregar jalapeño. Y pues cada quien le va a ir dando su estilo y su toque personal y lo que le gusta agregar. Así llegamos al final de este video. Espero y lo hayas disfrutado. Gracias. Y no olvides suscribirte a mi canal si no te has suscrito. Y no se te olvide activar la campanita para que te sigan llegando notificaciones. Si gustas compartir el video, te lo agradezco. Y si gustas dejar un like y un comentario. Y si no, está bien. Gracias a todos los que siguen aún presente aquí en este canal.